Buenos días mis tiosos, ¿cómo estáis vosotros? Hoy vamos a hacer un día no muy normal Anda dinero, que guay para mí Es broma, que hay dinerito aquí en el pecho Bueno, en realidad es dinero de los dos porque compartimos el dinero Bueno, ya os contaré en un vídeo creo Si os interesa decírmelo y os lo decimos Creo que sirve de ayuda para los que os independicéis Con vuestras parejas o solos o con alguien, no sé, con algún amigo Bueno, lo que quería comentaros es que me va a tocar ir al trabajo del precioso Porque se ha ido corriendo y se le ha olvidado la comidita aquí Y acabo de entrar y me encuentro la bolsita con la comida Y la comida que hice yo que le sobró ayer de la cena Yo tenía un menú que iba a probar el tofu y sémola o algo así se llama Que es como comida vegetariana Y tenía que irme para allá Pero hoy he salido más tarde de trabajar Como estoy haciendo menos horas, para mí ahora es más tarde Como he salido a las doce y media no me da tiempo A irme para allá y comer Irme a ver al precioso, a llevarle la comida Así que he pensado o comer aquí Lo de otro día que tenga las cosas en casa Irme al trabajo del precioso, a llevarle la comida y a estar con él durante la hora libre que tienen O llevarme para allá en un tupper O como el McDonald's, estar enfrente, ir al McDonald's Lo que voy a investigar es la comida que tienen allí O si no comemos de tuppers en el solecito Luego nos tomamos un heladito, aunque sea Que ya ves tú, que eso me lo salto Pero por un día que voy a ver el precioso Me apetece tomarme un heladito Aunque todavía estoy, tampoco estoy tan mala Ya puedo hacer así y que no me caiga una velita Que como soy de, como decís, natural Decís que somos personas naturales Pues sí, somos personas naturales Como todo el mundo Con nuestras manías, nuestros gustos, nuestras maneras de ser Y eso Así que, ay, tengo que bajarle el café a mi mamá Y me preparo la comida porque en realidad estoy pasando hambre Pero no porque estoy comiendo, por ejemplo, en los desayunos Solo me tomo la bebida y no la comida En el almuerzo pongo pan Porque hoy, por ejemplo, he almorzado con mi padre Y ayer igual Así que estoy como pasando hambre Voy a hacer las cosillas y luego os venís A lo mejor se viene un invitado especial también Para allá No sé, creo que sí Depende de cómo vaya de tiempo Vamos a empezar la mañanita 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy hace un día estupendo! Desde aquí hay vistas bonitas a la montaña con el cielo como está, súper precioso y aquí tenemos a Teda ¡Teda! ¡Bonita! Estoy ahora mismo que no sé para dónde tengo que tirar, la verdad si recto... Pues he tenido que mirar el Google Maps porque es que andando, como nunca ha pasado por ese recorrido, no sé si estaba yendo bien o qué y me queda todavía 20 minutos andando o sea que llevo ya, o sea, sería en total una hora andando al trabajo del precioso ¡Teda bonita! ¡Teda preciosa! Estamos en el polígono y estamos a la sombrita aunque el trabajo del precioso está más para allá creo, mucho más estas son tiendas y fábricas de calzado que se hacen aquí en el Che, como veis os lo habré dicho estoy tapando la cámara aquí con las dos manitas hablando sola, ¿eh? voy a hacer como que habla Teti ¡Teti! Y me parece que hasta dentro de 20 minutitos no sale el precioso he tardado súper montón 50 minutos pero es porque me he ido por otra dirección podría haber subido todo para arriba todo para arriba y mi precioso mi Teti bonito mi precioso de allí, no mi novio no, mi Teti bonito está bastante cansado porque es mucho tiempo al solecito y se me olvida traerle agua así que lo está pasando un poco mal y está un poco desesperadillo ahora se está calmando un poco mira mi Teti ¡Teti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ahora aquí no está, no está en la tienda claro, está en la ruta que está por ahí eso, eso de ahí pone Danca verán los coches verán nuestro cochecito que tendrá 10 años o más y pegado a un bebé en un Audi y cosas esas a ver si sale pegado algo como diría mi madre a ver si sale pegado algo por allá que lo veis borroso está muy precioso más saludos me ha dicho espérate ¡Qué nice Teti! ¡Qué nice! ¡Ay, qué alegría! 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 ¿Tienes agua? en el coche chananan chananan estamos comiendo pechoso en la terracita del McDonald y de premio como haber caminado tanto me comí un helado digo digo estoy por comprarme patatas pero digo no, eh solo un helado Teddy, ven ven ven, mira mira a Teddy joder mira quién hay mira quién hay tu novia está tu novia ahí relaciones a distancia entre perros pero resulta que tiene varias novias sí así que nada va a ir rompiendo corazones mi dedo hermoso Teddy, te da Teddy, te da te di perdón, te envidia estoy cansado estoy cansado ¿qué tal mi sienso? cansadito también pero ¿qué tal conmigo? muy bien muy bien contenta porque has venido a verme ¿y quién te ha traído la comida? ¿por qué? tú porque se me olvidaba y has tenido ganito de traerme la mía te la hago yo te la traigo me la como ah no, que eso te la como no mi te da es conductor mi te super déjame entrar Teddy que tengo que ir a trabajar venga, ven conmigo pero tú sabes que ahí no vas ahí no vas no me muerdas tú no me muerdas tú no me muerda mi perito bonito que vaya mi pensoso a trabajar pero mira quién está paseando ¿a quién paseas tú? a Teddy a mí también me paseas voy a subir a Teddy arriba porque es la reta final de la siesta de mi mamá y ha decidido llegar ahora ya no se ha levantado y se ha sentado mal porque este postillo es muy frío cuando hace calor y se ha echado y se ha echado un peli bonito venga vamos ay que cansadito está en su camita está yo si es que no se le diferencia uy venga a dormir llegar a casa y mirar donde me encuentran los niños al solecito eh que a gusto tigre eh que a gusto higuito claro como no estaba mamá como no estaba mamá ya por fin puedo decir por fin en casa estoy reventadísima son las cinco y media y bueno hoy el vlog supongo que estará más tarde porque he llegado a las tantas así que voy a editar un ratito me duele todo y pues resulta que son las ocho de la no sé cómo llamarle noche no porque es de día con el cambio de hora qué maravilla así te dan ganas de salir a la calle como estoy haciendo últimamente que con el tiempo que hace se está muy a gusto en la calle acabo de poner el vídeo a renderizar en una hora se supone que tiene que estar y normalmente pues tardan entre una hora y media y cuatro horas en guardarse así que esto al final se ha quedado medio largo va a llegar un poquito tarde no os importa no? nunca me habéis dicho nada bueno sí alguna vez me habéis dicho me habéis regañado jajaja pero si no he podido hacerlo antes lo siento perdonarme ah por cierto en mi canal principal hace unas un par de semanitas que no he subido vídeo así que creo que merezco algún castigo en plan tag, reto, cosas así así que si tenéis alguna idea de castigarme pues leeré esas cosillas y veré qué hago trzy cariño venga vamos BEBEBEBEBEBEBEBEBE få buenas noches nuestros bellísimos policias is ¡Gracias!